Este es el aeropuerto El Dorado. El día de hoy estaba movilizándome por el aeropuerto y vi algo súper chévere. En el aeropuerto El Dorado cuentan con servicio de interpretación para que las personas sordas lleguen y se comuniquen. Vean. Esta funcionaria se acercó y nos dijo, miren, acá está disponible el servicio de interpretación virtual y allí las personas sordas logramos comunicarnos. ¡Súper bien el aeropuerto El Dorado! Ya encontramos el servicio de interpretación en otros contextos, laborales y demás, y ahora tenerlo acá es muy bueno. El aeropuerto El Dorado se encuentra en la ciudad de Bogotá. Aquí los colaboradores están prestos a dar atención y llevar a cabo la comunicación por medio del intérprete virtual. Eso es excelente y es gratis. Muy bueno. Buenísimo. El aeropuerto El Dorado es excelente. Dejen sus comentarios aquí los que lo quieren venir a visitar. ¿Vieron? Las personas sordas pueden llegar y consultar acerca de algún servicio, su equipaje o cualquier inquietud que tengan allí. Y por medio de Servir, podrán acceder a la comunicación de manera efectiva. Así que ya saben, vayan y usen Servir. ¡Aprovechen! 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 Gracias por ver el video.